Lote número 100 Ojo al lote señores, muy buena ternera de levante Muy buena ternera de levante Fue pesada a las 8 y 17 minutos de la mañana 270 es el peso de esta ternera con muy buena conformación muscular Muy buen fenotipo Femenina la ternera bonita, llegó de Puerto Boyacá La base 4.500 4.500 es la base de esta hembra de levante De 270 kilogramos